Música Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que dulcito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me ves con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas Por el suelo va a rodar Por eso Música Yo creí volverme loco cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos tú eras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Que me las vas a pagar